Música 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 Piro de gracia, está en la caza Pasando su velaza por toda la raza Piro de gracia, está en la raza Pasando su velaza por toda la raza Desde después de mi mente Chichichicá Ven, se esvanca, tagada, troco de gracia Andrian oveja negra, ni fallo, family Peches a tu yedas vacilando en esta nuestra fiesta Chico, entregando mi estilo Para tan fuerte que me represento Ponte atento, condenas en los retos Ocupas en cuero por estar Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Invasión de 24 kilantes Tiempo de tepizar Estaré al ataque con el tiro perfecto, tiro de gracia 2.20 y correcto Discusión, es el ritmo en esta canción, no soy un espejismo Yo estoy acá, tan cual está mi potención, este es nuestro tiempo Tiro de gracia, está en la larga, cansado sube el amor a la larga Tiro de gracia, está en la larga, cansado sube el amor a la larga Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Saca la fiera que llevas ahí, el instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de verdad que empiezo a mirarla en la tela, me da aquí y seguimos aquí Vente conmigo, como con mis amigas para el baile Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, así es lo que me gusta, que no hay en la que vuelto fresco Me llamo princesa, voy a coger por lo que me gusta Que no hay en la que vuelto fresco, me llamo princesa, voy a coger por lo que me gusta Je le gusta, a mí me gusta Je le gusta, a mí me gusta Amo me gusta Gracias por ver el video.